Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Lo primero, por supuesto, es deciros que para mí es un inmensísimo, inmensísimo placer estar con vosotros esta tarde, aquí ya es de noche, que voy a compartir mi pantalla y así, esto es una frase que creo que se ha incorporado a todas las conferencias del mundo, ahora todo el mundo dice y ahora voy a compartir mi pantalla y compartimos la pantalla. Nada, pues muy buenas tardes, yo como ha dicho Noelia, yo soy Linda Castañeda, soy profesora de la Universidad de Murcia y tengo el inmensísimo honor de que la gente de Uruguay y que la gente de Ceibal tenga a bien pensar que puedo aportar alguna cosa en vuestras conversaciones. A mí siempre me ha parecido que la conversación educativa en Uruguay en general y además toda la promovida, no solo por Ceibal, sino alrededor de todas las entidades de la educación pública uruguaya, pues son francamente interesantes. Entonces para mí es un honor, es un placer, además que tengo la suerte de que no solo me tratan muy bien y que me invitan a estas cosas, sino que además lo hacen con un cariño y una paciencia que es del todo lo hable. Entonces muchísimas, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí esta tarde. Esta tarde quería, cuando estuvimos hablando de qué podíamos hablar, hay una línea de investigación que además tiene un artículo súper, súper fresquito que acaba de salir y que yo creo que define muy bien una preocupación que para mí ha sido muy importante, para mí y para mis compañeros, para los colegas con los que tengo la oportunidad de escribir, ha sido francamente importante y que yo creo que es una línea de investigación y un trabajo que espero que a mí me resulta muy sugerente para pensar y que creo que a todos como profes nos interpela, como profesores, porque yo soy profe de universidad, entonces no solo hago investigación en la que hago más o menos elaboraciones teóricas o hago aproximaciones más o menos a la investigación sobre un tema, sino que yo soy profesora, yo doy clase y como tal, pues eso me interpela y me interpela mucho. Y es esa conversación sobre qué es ser docente en el mundo digital y por qué está formulado así, por qué no he hecho una, porque esto no es una conferencia sobre competencia digital docente, sino cómo ser docente en el mundo digital. ¿Es un juego de palabras? ¿Es solo por hacer un poco de, quedarte con el personal? Pues no, no es solo un juego de palabras. En realidad yo llevo algunos años trabajando en tecnología educativa, ya igual son más de algunos, igual son unos cuantos, y cuando llevas unos cuantos hay muchas cosas que te resuenan y hay muchas cosas que te empiezan a tiritar en la cabeza o a sonar en la cabeza. Y es importante, y para mí ha sido muy importante poder tener espacios para pensar en ellas. Desde que las tecnologías llegan a la educación, las tecnologías siempre han estado en la educación, la tecnología como instrumento siempre está en la vida de los humanos, los humanos nos movemos, hacemos tecnología para movernos en el mundo y esa tecnología llega a la escuela. Y si hay una tecnología que es en la que yo me he movido cuando me he dedicado a la tecnología educativa, por una cuestión de época en la que me he dedicado a la tecnología educativa, es a la tecnología de lo que llamamos lo digital. ¿Qué pasa con lo digital? La cuestión de lo digital tiene que ver con que de pronto todo pasó a ser digital. Y entonces todo lo digital era un tipo de tecnología, un tipo de herramienta que tiene unas características muy concretas y que además ha cambiado muchas cosas en el mundo. El problema es que lo digital, cuando empezamos a usar lo digital y empezamos a transformar todo lo que hacemos con cosas digitales, nos empieza a preocupar mucho cómo se usa y qué necesitamos para sobrevivir en ese mundo en donde podemos hacer cosas digitales. De hecho, de lo primero que se empieza a hablar a finales de los años 80 y principios de los años 90, se empieza a hablar de la necesidad de realfabetizar a la gente, de que alfabetizar a la gente ya no tenía que ver solo con aprender a leer y escribir, sino con aprender a usar esas nuevas tecnologías que teníamos a nuestra mano y que nos servían pues para comunicarnos, ¿vale? Que era esa competencia de comunicación digital. Y entonces empezamos a hablar de alfabetización digital y hay definiciones de alfabetización digital desde los años 90. Entonces, en ese momento, claro, lo digital, la competencia, más que la competencia hablábamos de la alfabetización, de lo digital para poder usar lo digital. Y entonces lo digital es algo que usamos, ¿vale? Y cuando empezamos a definir lo que es la competencia digital, empezamos a definir lo que es la alfabetización digital y eso es lo gordo. Lo que nos importa es cómo hacer para que usemos eso que es ahora digital de una forma eficiente, de una forma que nos ayude a seguir siendo tan humanos como somos y a seguirnos comportando como humanos, pero usando esas tecnologías digitales. Y entonces, claro, definimos lo que era ser competente digital. De hecho, la primera definición ya de competencia digital como tal, al menos en el caso europeo, la definición de la Unión Europea de competencia digital es de 2006, la que hacemos desde la Unión, la del Joint Research Center. La primera es de 2006 y básicamente es una competencia instrumental. Es como un ciudadano, en este caso, en ese caso era un aprendiz a lo largo de toda la vida, utiliza las tecnologías digitales para ser, en ese caso, aprendiz. Porque en las competencias es para el Lifelong Learning. Y sobre eso, entonces ya, bueno, ya la tenemos definida, entonces sobre ella empezamos a construir. Competencia digital, pues encima le ponemos un poco de emprendimiento y es competencia digital del emprendedor. Por encima le ponemos un poquito de ciudadanía y competencia digital del ciudadano. Por que necesitamos una competencia digital del consumidor, pues competencia digital del consumidor digital. Y en realidad es una competencia de cómo usar la tecnología como instrumento y encima le ponemos algo de competencia, algo de lo que sea que estemos definiendo. De hecho, así se definió la mayoría de los modelos de competencia digital del profesorado, sobre todo los primeros. Muchos se han dado desde aquellos y hoy en día los modelos de competencia digital han evolucionado mucho. Pero el primer intento, lo primero que hicimos en esta línea de investigación fue analizar cómo eran los modelos de competencia digital del profesorado. Porque lo que nos encontráramos era algo que se parece a esto. Es decir, la competencia digital, la competencia digital es como el pan, lo gordo, lo importante, lo suculento. Y encima, lo de usar la tecnología. Y encima le poníamos un poquito de mantequilla de lo que era, ¿qué es ser profesor? Y eso era un modelo de competencia digital docente. Eso tiene varios problemas. El primero es que entendemos que la tecnología solo es algo que usamos. Es decir, es un martillo, es lo mismo que un tornillo o es lo mismo que una cuchara. Entonces, como es lo mismo que eso, solo regulo con la competencia digital o solo hablo en la competencia digital de cuando yo uso la tecnología digital. En segundo lugar, tenía otro problema. Tiene otro problema y es que el modelo docente, como lo que poníamos era una mantequilla, una pequeña capa de lo docente, nos olvidábamos de que había un modelo docente, de que hay modelos docentes desarrollados en el campo de la didáctica y en el campo de la pedagogía desde hace muchísimo tiempo. Y esos modelos docentes entienden al docente como un señor, un profesional, no un señor, un profesional, una señora, un señor, que tiene una serie de cualidades y una serie de competencias que no solo se suscriben en el ámbito del aula, sino que además tienen que ver con las familias, tienen que ver con la sociedad, tienen que ver con la comunidad, tienen que ver con su centro. Lo que pasa es que ese modelo se ha ido enfrentando durante los últimos 40 años principalmente o 50 años principalmente con una serie de cambios en el ámbito político, económico y social en el cual se empieza a decir que el profesor no debería tener ideología y que el profesor no debería meterse en determinados fregados y que los docentes, que el profesorado debería ser algo así como un operario, ¿vale? Un operario al que se le dan unos estándares y ese profesor o profesora se dedica a ponerlos en marcha dentro de su aula. Con lo cual empezamos a entender al profesor cada vez de forma más pequeñita, más constreñida, más ajustada. Y en lugar de entenderlo como un profesional que ejerce una profesión y que asume una serie de retos y responsabilidades, lo entendemos eso, como un operario dentro del aula que además trabaja de forma independiente. Fijaos, eso estamos hablando de los modelos de competencia digital en donde lo importante es lo digital y encima le ponemos un poquito de profesorado que es además alguien que solo da clase. Pero además, cuando hablamos de esos modelos de competencia digital, a mí nos preocupaba, al equipo que trabajamos entonces nos preocupaba qué tipo de competencia había detrás. Porque cuando yo digo competencia parece que quiero decir lo mismo en todas partes. Y no. Hay muchas formas de entender qué es la competencia. Y la verdad es que en casi ninguno de los modelos de competencia digital que había antes del año 2015, probablemente, en casi ninguno de aquellos, se explicitaba cómo se entendía la competencia. Porque se hablaba de que la competencia era no sé qué cosa, pero no se explicitaba si la entendíamos como algo fundamental o un adorno del profesorado. Si la entendíamos como algo situado, es decir, ser competente digital es lo mismo en Uruguay, ser competente digital docente, o ser competente docente, competente digital es lo mismo en Kenia. O necesita lo mismo en Rusia, o es lo mismo en Noruega. Si está orientado a funciones o a roles, si son habilidades o son conocimientos, si se focaliza en la capacidad del profesor o de la profesora, o en realidad se focaliza en la capacidad de ponerlo en marcha. Y ahí veníamos a otros asuntos como la agencia. Si la persona es la que encarna la competencia, los profesores, el profesorado competente digitalmente, hace el sistema mejor y competente digitalmente, o entendemos que el sistema encarna la competencia, y que por mucho que tengamos profesores muy preparados, necesitamos un sistema que les ayude y un sistema que les dé recursos y oportunidades. Hay muchas formas de entender la competencia. Y el problema es que casi ninguno de los modelos de competencia digital docente, insisto, hasta el año 2014-2015, los define a qué competencia o cómo entiende la competencia. Y por eso nos preocupaba. Entonces, por eso decidimos escribir aquel artículo en el que analizábamos esos modelos y decíamos por qué es necesario repensar la competencia docente. Y además nos planteamos que la competencia... Ah, os encontraréis en algunas de las diapositivas estos códigos QR con los que podéis acceder a los documentos, y además al final de la conferencia os dejaré un código QR donde estará un documento con todas las referencias que podéis encontrar si es que os apetece leer más o si os apetece revisar la bibliografía. Os aseguro que no os voy a meter ningún virus, ni ninguna cuestión extraña en los códigos QR. Al menos no de momento. De momento no hay nada muy lucrativo en ellos. Entonces, os decía, entonces a raíz de esto empezamos a pensar que la competencia docente no era un lugar para llegar, era más bien un camino a recorrer. Y que queríamos definir la competencia docente, ese grupo de personas que estábamos trabajando juntos, queríamos definir la competencia docente, no la competencia digital del docente. No queríamos definir qué es lo que usted tiene que hacer como docente para usar la tecnología. Entendíamos que la tecnología era mucho más que un instrumento, mucho más que un tornillo o una cuchara, mucho más que una pizarra digital. La tecnología digital ha determinado nuestras formas de entendernos, de relacionarnos, de organizarnos, de vivir en el mundo, y la nuestra, la de nuestros estudiantes, por supuesto la de sus familias, y las de todo el mundo en general. Con lo cual, ser docente, probablemente, era lo que debíamos definir. Porque hay una cosa que me gusta a mí remarcar, y es que, aunque yo sea un docente que decida dar clase utilizando aún tiza de piedra y pizarrón marrón, ¿tenéis todavía pizarrones marrones en Uruguay? Aquí yo tengo pizarrones marrones y me encantan. Yo prefiero estos a las pizarras blancas. No sé, me parece, no sé, tiene algo romántico llenarme de tiza y mancharme la ropa, pero no sé. La cuestión es que, aunque yo siga dando clase, imaginaos que decido dar lección magistral con una tiza, y con esa tiza sigo dando clase. Aunque yo dé clase así, tengo que ser competente, desde el punto de vista, para el mundo digital, como docente. Porque no puedo ignorar el papel que la tecnología tiene en la vida de mis estudiantes, en mi vida, en el mundo en el que mis estudiantes se enmarcan, en el conocimiento en el que yo estoy trabajando, en el tipo de producción de conocimiento, de generación de conocimiento, de organización del conocimiento, incluso en la socialización de todos los participantes del mundo educativo. Por lo tanto, use o no use la pizarra digital, use o no use el ordenador para dar clase, use o no use la tecnología que quieras. Lo cierto es que la competencia digital o la competencia docente, el hecho de que yo sea un buen docente, incluye que esté preparado para este mundo, y este mundo es digital. Entonces, lo que nosotros intentamos fue, partiendo de un modelo holístico de lo que era un profe, que además hay un montón, como os decía antes, en la bibliografía clásica sobredidáctica hay un montón, a Perrenú, Filipe Renú, Linda Darling-Hammond, Juan Manuel Escudero, Ángel Pérez, hay un montón, seguro que os suenan un montón de nombres que han hecho propuestas teóricas sobre cuáles son los elementos fundamentales de la competencia de un docente. Entonces, quisimos partir de ellos. ¿Quiénes? Pues aquí os presento a los tres. Los tres que hicimos aquel primer modelo. De derecha a izquierda tenéis al profesor Francesc Esteve, de la Universidad Jaume I de Castellán, al profesor Jordi Adel, de la Universidad Jaume I de Castellán, y yo misma que hago la foto. Vale, que el selfie lo tenía que hacer yo. Ahí me veis. Ese modelo lo planteamos en un artículo del año 2018, y en ese modelo, como os decía, contemplábamos básicamente seis elementos fundamentales que ya habían sido definidos en modelos clásicos de la docencia, pero lo que hacíamos era analizarlos a la luz de un mundo en donde la tecnología no es solo un instrumento. Es decir, no solo analizando cuando, por ejemplo, en práctico reflexivo, no solo cómo puede ser un práctico reflexivo que usa la tecnología, sino un práctico reflexivo que piensa en tecnología, que se ve afectado por la tecnología. ¿Vale? Entonces, hicimos ese análisis en aquel momento y definimos un modelo que tenía esos seis aspectos y además que ponía el énfasis en la agencia, en la importancia no solo de que un profesor tenga esos seis aspectos o se forme y sea capaz de tener esas habilidades y esa conciencia de la necesidad de ser un profesional en esos seis aspectos, sino que además es fundamental que tenga los recursos y la oportunidad desde el punto de vista institucional y sistémico para ponerlos en marcha. Porque yo puedo ser súper buena y ser súper competente desde el punto de vista digital y docente y lo que quieras, pero si me encuentro en un entorno en el que no se me permite hacer, en el que no puedo hacer, en el que no tengo los recursos para hacer, es muy poco probable que haga. Con lo cual mi competencia no se va a ejercer. No obstante, volveremos a ello enseguida. Lo que pasa es que aquel modelo de 2018 no dejaba de ser precisamente un planteamiento teórico. Y como tal planteamiento teórico, pues había salido a nuestras cabezas, de nuestra conversación fundamentada y con muchas lecturas detrás y lo que queráis y mucha reflexión detrás, pero era teoría, es teoría, es solo teoría. Es solo la teoría de más de unos señores que son señores y señoras, que son profes, pero que son sobre todo investigadores y pedagogos. Con lo cual decidimos hacer un primer momento de validación charlando. ¿Con quiénes? Pues con profes. Con profes que fueran interesantes, que nos pudieran dar su punto de vista y que además enriquecieran nuestro punto de vista sobre esos elementos. Es muy importante que os diga que haga un énfasis aquí. Y es que la idea de hacer esa primera parte teórica para nosotros era muy importante porque vistos los otros modelos que habíamos analizado nos dimos cuenta que la mayoría de esos modelos partían o de la síntesis de otros modelos anteriores o de ideas sueltas, pero no había un modelo ideológico y pedagógicamente fundamentado detrás. Y nosotros quisimos hacer un modelo pedagógico, un modelo que desde el punto de vista didáctico, pedagógico y educativo tuviera sentido y que partiese de una idea. No solo que fuese inspirado por las empresas o por la OCDE o por la UNESCO o por... No, que fuera... Que partiese de lo que sabíamos de educación. Que por una vez partamos de lo que sabemos de educación y a partir de ahí construyésemos. Entonces, por eso partíamos de la teoría. Y quisimos hacer esa validación. Esa validación acaba de ser publicada, además salió el día 13, en una de las revistas más importantes del mundo sobre Teacher Education, que es la European Journal of Teacher Education. Tenéis dos enlaces. En uno está el enlace a la revista, que tiene un problema y es que es de pago para muchas entidades. Pero en el otro enlace tenéis un enlace al artículo en una versión post-print. ¿Qué significa? Que es una versión legal, pero que no es la versión bonita editada por la revista, pero que la tenéis acceso libre y gratuito y está subida en mi página web. Entonces, por si os apetece leerlo. Está en inglés. Ya lo sé, yo también me he dado cuenta. Pero ahí lo tenéis para lo que queráis. Os cuento cómo se hizo. ¿Qué es lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue una validación en la que participamos profes australianos, profes españoles y profes uruguayos. Lo cual hace más pertinente que nunca esta conversación porque me hace mucha ilusión que haya sido con profes uruguayos. ¿Por qué? Porque decidimos que eran tres entornos socioeconómicos y culturales muy diferentes, muy diferentes, pero son países en donde el acceso a la educación pública es muy similar. Es decir, estamos hablando de países que invierten en educación pública, pero países que parten de tradiciones completamente diferentes. Y países que se mueven en contextos políticos, geográficos y culturales completamente diferentes. Lo cual enriquecía muchísimo nuestra visión, o la visión que podíamos dar del modelo. Así, ese modelo que empezó siendo de seis elementos sueltos, lo que nuestros profes, lo estudiamos con nuestros profes y ellos y ellas, sobre todo, nos hicieron, estudiamos con ellos sobre su pertinencia, la relevancia de cada uno de estos elementos, cómo eran de cercanos a la realidad de los profesores, y además, qué recursos y oportunidades tenían para ponerlos en marcha. Y lo que hicieron nuestros profes fue además definir que en realidad no eran seis elementos sueltos, sino que esos elementos sueltos se organizaban en pares, en tres grandes áreas. Y hablábamos de que la competencia docente para el mundo digital se centra en tres grandes áreas que fueron definidas por nuestros profes. Por un lado, las dos áreas, dos elementos que definen cuáles son las prácticas ser competentes para las prácticas didácticas, que es normalmente donde todos los modelos se sitúan, que es cómo se da clase en el mundo digital. Por otro lado, tenemos el área de los entornos profesionales de aprendizaje, que es ese área en donde hablamos de cómo aprende un profe o cómo se desarrolla el desarrollo profesional de los docentes. Y por otra parte, hablamos del área en donde casi nunca nos encontramos nada en los modelos, y es el área del compromiso social. Más allá del copyright y de respetar el copyright, hay poca cosa sobre compromiso social en los últimos modelos de competencia digital de los profesores. Y por eso nos interesaba. Así que, visto este modelo, veámoslo poquito a poco y os dejo algunas pinceladas sobre qué significa cada uno de estos elementos para verlos. Sobre todo porque, de momento, nosotros no estamos planteándonos que este modelo sirva para evaluarnos ni para sacar un cuestionario que sirva para decir cuánto es usted de A, de B o de C. Pero sí creemos que puede servir como una herramienta para autoanalizarse, para prever tu propio plan en tu propio camino como profesor, como profesor, no solo como profesor que usa tecnología, insisto, si no la usas, también. Y para, sobre todo, para pensar en qué significa ser profesor y en qué momento estamos. Por un lado, tenemos las prácticas didácticas. Como os he dicho, se trata de un área en la que se ha escrito mucho de competencia digital del docente. Hablamos de un profesor que debería ser experto en contenidos pedagógicos digitales y generador y gestor de prácticas pedagógicas emergentes. ¿Eso qué significa? Por un lado, el experto en contenidos pedagógicos digitales, si os suena el modelo T-PAC o el modelo T-PAC de Punya Misra y Michael Kola del año 2006, es en el que decimos que para dar clase de algo en mi aula yo tengo que conocer mi contenido, si doy clase de inglés, de geografía, de matemáticas, de naturales y además tengo que ver cómo se da clase de esto, conocimiento pedagógico, pedagógico del contenido además, cómo se da clase de naturales y además tengo que conocer la tecnología que afecta tanto a lo pedagógico como al contenido, tanto a cómo doy clase como a cómo se afecta cómo la biología o la geografía o la matemática o el inglés se ven afectados por la tecnología y de eso habla esa primera parte. En una segunda parte, en ese segundo elemento de las prácticas didácticas, un profesor a día de hoy debería ser capaz de gestionar y de generar sus propias prácticas pedagógicas emergentes. ¿Eso qué significa? Significa que utilizando, no solo utilizando las tecnologías, sino utilizando toda la influencia de las tecnologías, deberíamos ser capaces de poner en marcha nuestras propias aproximaciones porque dependerá de tu aula, dependerá de tus estudiantes, dependerá de si ahora mismo están jugando Among Us y están metidos en Twitch hasta las orejas o no, o si siguen bailando en TikTok o si ahora ven una cosa u otra, dependiendo de dónde estemos y de cómo sean vuestros estudiantes, haréis unas cosas u otras y decidiréis que vais a trabajar de una manera u otra y generaréis ese tipo de didácticas que no aparecen en los libros, sino que surgen de vuestras necesidades, de las necesidades de las asignaturas y de la necesidad de situar a vuestros alumnos en determinados contextos para que ellos, para que emerja la actividad de aprendizaje. Pero además de generar las tuyas propias, deberíamos ser capaces de usarlas de otros. O sea, no sé, hace un tiempo Pinterest era como el no va más, todo el mundo encontraba cosas para hacer en Pinterest. Las profes de primaria y de infantil encontraban en Pinterest y en Instagram inspiración fundamental. Pero claro, que un profe sea capaz, no solo capaz de encontrar qué hacer en Pinterest o en Twitter o en el tablón de alguien, sino que además sea capaz de organizarlo y generar, de traer esa práctica a su aula. Y eso es fundamental. Hoy en día se hace fundamental. Cuando el claustro va más allá de las cuatro paredes de mi centro, es fundamental hacerlo. No solo usarlo, sino crearlo. Crear, usarlo, es decir, gestionar esas prácticas pedagógicas emergentes, pero también crearlo. Dentro de este área además la mayoría de nuestros profes nos decían que sobre todo ser capaz de gestionar las prácticas pedagógicas emergentes. Que ya cuando eres avanzado eres capaz de crear las tuyas propias e incluso eres capaz de darle la vuelta y generar y dar la vuelta a tu contenido a través de esas prácticas. Pero desde luego son las dos en conjunto las que funcionan en el aula. En la segunda área de este modelo de competencia digital nos encontramos los entornos profesionales de aprendizaje donde aprendemos el profesorado. Por un lado tenemos la labor del práctico reflexivo, el profe como práctico reflexivo, aquí es el profesor que es capaz de investigar, capaz de investigar en la acción de su aula, pero en este caso hablamos de un práctico reflexivo aumentado. ¿Eso qué significa? No solo que es capaz de usar la tecnología para investigar en su aula, para recoger cuestionarios o para hacer fotos o para hacer vídeos, sino que además es capaz de usarla en todas las partes para conversar con otros, para ver la investigación de otros, para ser capaz de generar modelos de investigación que a veces cuando oímos la palabra investigación nos suena como completamente fuera de nuestra aula. Tú investigas todos los días, cada vez que te preguntas si algo funcionó, si no funcionó, si miras cómo son los resultados de tus estudiantes, otra cosa es que lo hagas más sistemáticamente o menos, pero lo haces y esa parte debe estar pendiente de tecnología y además aprovecharse de la tecnología. Y por otro lado, experto en entornos de aprendizaje enriquecidos, es decir, que un profe tenga un entorno personal de aprendizaje, no sé si os suena el concepto de PLE, entorno personal de aprendizaje, personal learning environment, que significa básicamente todos los recursos, actividades, herramientas, interacciones, personas que yo tengo organizados y que uso habitualmente para acceder y decodificar información de forma multimedia, recrear el conocimiento, es decir, hacer, reflexionar sobre la información y además para deliberar sobre esa información con otros. Eso es mi entorno personal de aprendizaje porque haciendo esas cosas aprendo de forma habitual. Lo manejáis, tenéis un entorno personal de aprendizaje, lo gestionáis, lo movéis, pero más allá del entorno personal de aprendizaje, también está el entorno organizativo de aprendizaje. Oh, por favor, ¿eso quiere decir todos nuestros entornos personales de aprendizaje juntos los del cole? No. Significa que cuando estamos en un cole es fundamental que pensemos en cuál es nuestra visión sobre el cole y cuál es nuestra visión del cole sobre la educación y cuando hablamos sobre esa visión del cole y de la educación desde el cole, tendremos que plantearnos cómo nuestro colegio, cómo institución, cómo organización aprende. El modelo, esta visión de la escuela que aprende, que es un planteamiento que han hecho muchísimos teóricos y que es fundamental para entender cómo desarrollarnos como instituciones educativas, incluye definir cuál es el entorno de aprendizaje de mi escuela y de eso también hablamos cuando hablamos de ser un experto en entornos de aprendizaje enriquecidos. Linda, estás hablando todo el rato de ser un experto en experto y si yo no soy un experto y estoy empezando, recordad que hemos hablado de que no se trata de un punto para llegar, sino de un camino a plantearse, un horizonte. En tercer lugar, tenemos el área del compromiso social. En el área del compromiso social me gustaría hacer mucho énfasis porque aquí creo que si tenemos algún hueco o si yo he hecho en falta en los modelos de competencia digital del profesorado y por eso creo que es tan importante hablar del modelo de docente en el mundo digital, es el compromiso social porque un profesor, un educador o un docente es por definición un trabajador para el mundo de lo social. Trabajamos con, tenemos un compromiso social y una responsabilidad social fundamental y para ejercerlo necesitamos ser capaces de usar la tecnología para relacionarnos de forma efectiva con la familia y el entorno de los estudiantes. No, mira, yo es que ya soy de secundaria o de la universidad y ya no me relaciono con la familia de los estudiantes. ¿En serio? Y ahora en el COVID ¿qué has hecho? ¿Cómo has hecho para desrelacionarte con ellos? Porque la familia, el entorno, la comunidad, si alguien murió en la familia de nuestros estudiantes y lo digo yo desde la pose del profesor universitario que intentamos evitar a las familias lo que más podemos, cuando te das cuenta de que la realidad familiar de mis estudiantes afecta mi aula y afecta lo que pasa en clase y afecta como ellos se ven y afecta las cosas que yo puedo hacer y dejar de hacer en mi aula y no solo la realidad de sus padres la realidad de su grupo su realidad y yo creo que esta época de confinamientos nos ha dado un poco de nos ha estampado un poco con la realidad nos ha enfrentado con esa realidad de que es fundamental perdóname de que es fundamental que estemos nos estemos relacionando con la familia y con el entorno social que no solo seamos capaces de entender en donde están nuestros estudiantes que no podemos ignorar donde están y donde se mueven y como se relacionan porque eso generará cosas en clase yo recuerdo en España ha habido durante mucho tiempo y en Francia creo que se ha salido mucha la noticia de que en Francia se prohibieron los móviles y todo el mundo tenía prohibido los móviles y los celulares y las cosas en los colegios y como se relacionan a nuestros estudiantes si les prohibo los móviles me quito eso de encima en realidad y cuando salgan que y la parte de la educación de eso que eso para los padres seguro y si los padres no están y si los padres no tienen ninguna educación y cuál es el contexto comunitario con el que me con el que nos relacionamos pero además hablamos de que en ese contexto nuestros estudiantes hacen política nuestros estudiantes hacen tienen relaciones personales sociales en ese contexto es donde pueden participar activamente como ciudadanos de verdad vamos a seguir ignorando el contexto con el cual deberíamos relacionarnos pero además nosotros como profesores deberíamos ser sensibles al uso de la tecnología desde ese compromiso social porque la educación no es solo como dice Gerd Biesta cualificar o socializar a la gente la educación también les subjetiviza que diría él aunque sea un neologismo un poco raro y que significa subjetivizarle que es capaz de socializarle pero también que es capaz de hacerle ver el mundo de forma crítica y para que él vea el mundo de forma crítica para poder educarle en esa criticidad es fundamental que nosotros entendamos que esa crítica solo llega cuando somos capaces de ver el mundo digital de forma crítica y que somos capaces de hacer partícipes a nuestros estudiantes de cómo no solo de cómo les afecta lo digital para su mundo y para su visión del mundo sino cómo podemos hacer que ellos asuman su responsabilidad en ese mundo digital para el cambio del mundo es como os decía el área de la que menos se habla del compromiso docente para el mundo digital como os decía tres áreas seis espacios y por supuesto volver a hablar de agencia recordad que no se trata solo de que nosotros seamos competentes ojalá que el problema fuera solo que los profes supiéramos hacer A o B o que la escuela haga A o B las cosas son bastante más complejas pero en el caso de la escuela si algo sabemos es que aunque los profesores sean competentes es fundamental aunque los estudiantes sean competentes para que la competencia se ejerza es fundamental que haya agencia que tengan espacios de agencias es decir recursos y oportunidades para poner en marcha su competencia para tomar decisiones y además que los modelos institucionales den cabida a esas competencias porque yo puedo ser muy competente desde el punto de vista digital pero si el sistema en el que me marco no me da márgenes o no tengo los recursos o simplemente están esperando que yo me forme en no sé qué cosas en no sé qué cuántas cosas y que sea competente es muy poco probable que llegue a hacerlo por eso por ejemplo desde el proyecto Qt que es otro proyecto es un proyecto europeo y desde el proyecto Qt en un Cuyo que es la versión de este proyecto que estamos llevando a cabo con la universidad de Cuyo estamos preocupados precisamente por estrategias institucionales para apoyar y estimular la competencia de los profesores desde esa visión holística desde una visión que entiende ese ámbito amplio comprometido ya sé que suena un poco super humano del profesorado pero volviendo a esa idea de que no se trata de que tengamos que serlo todo y además tengamos que serlo yo sino que tengamos un horizonte claro de qué es ser un docente qué sigue siendo ser un docente porque eso no no nos lo hemos inventado ahora ni ha aparecido ahora sino que ha sido de siempre pero que en el mundo digital sigue estando de actualidad y además requiere unas cuantas cosas extra nada más os voy a dejar unas cuantas lecturas por si os apetece por si os interesa por si tenéis curiosidad y quedo a vuestra disposición para preguntas charlas conversaciones consideraciones lo que me queráis decir muchísimas gracias muchas gracias linda la verdad que muy clara la exposición tenemos invitamos a quienes nos estén visualizando a poder realizar interactuar en el chat de youtube plantear preguntas o comentarios con verena estábamos ahora pensando mientras te escuchábamos que nos resultó muy interesante lo que exponías sobre el compromiso social ya que justamente hoy es el cierre del programa aprender todos que es un programa que trabaja la dimensión sociocomunitaria de la práctica con estudiantes de cuarto año integrando a las familias a la comunidad educativa para bueno potenciar también los usos pedagógicos de las tecnologías la ciudadanía digital entonces nos interesaríamos que nos interesa que nos cuentes algo sobre las estrategias que dijiste hacia el final de la presentación que consideras relevantes para potenciar esta dimensión en particular cuando hablamos de la dimensión social y comunitaria y de compromiso social de la tecnología tiene que ver con una profunda responsabilidad que tenemos en la educación y es la responsabilidad de formar ciudadanos críticos claro todo esto suena a cliché porque durante mucho tiempo se ha convertido como en un eslogan barato que se usa muchísimo y que tiene muy poca realidad pero cada vez que utilizamos las noticias en clase cada vez que somos capaces de analizar como los mecanismos de participación ciudadana y que los utilizamos cada vez que generamos en clase procesos de participación reales en clase o sea enseñar democracia desde una tiranía en clase es muy poco probable es muy poco coherente también es verdad que no siempre tenemos que ser súper coherentes no pasa nada porque alguna vez nos saltemos esto pero hablar de procesos de participación hablar y hacer procesos de participación hacer ver a nuestros estudiantes cuál es su poder dentro del mundo y cuál es el poder de esas redes para entender su mundo ya sé que probablemente lo más fácil que podemos ver la forma más sencilla las estrategias más obvias ahora mismo son todas las que tienen que ver con el análisis de las noticias y de los bulos lo que llamamos las fake news que no son fake news son bulos directamente entender cómo funcionan todos los espejos de la red cómo mi red me dice lo que yo quiero oír cómo funcionan los bulos cómo funciona por ejemplo hay una cuestión que ahora mismo es fundamental y es el análisis de cómo los datos que yo produzco y cómo los datos que se están recogiendo de mí los datos que voy dejando en todas las partes en las que entro en el mundo digital afectan a las decisiones que tomo a la forma en la que la política me ve a las decisiones que toman los políticos a las decisiones que toman las marcas que consumo a las decisiones al tipo de noticias que me llegan a Twitter a Instagram a Facebook a Whatsapp todos esos datos los datos que produce que produce datos pues no es que yo no tengo cosas que produzcan datos tu móvil produce cualquier cantidad de datos sobre dónde estás qué haces qué tocas qué no tocas voy a tirar el móvil vale si tiras el móvil tu coche produce datos de por dónde has pasado cuánto has consumido cuántos kilómetros haces las cámaras de tráfico la cuestión no se trata de vete a vivir a una cueva sino cómo podemos hacer en clase para hablar de esas cosas y problematizarlas ya pero eso lo harás con los universitarios porque con los pequeñines no se puede hacer claro que se puede hacer lo que pasa es que no lo haces al mismo nivel ni de las mismas cosas pero se puede hacer se puede hablar podemos hablar de qué significa para nosotros y además de cómo podríamos usarlo nosotros para nosotros tomar decisiones sobre nuestro mundo y de eso probablemente insisto he hecho la respuesta más fácil pero seguramente esas dos cuestiones información consumo de información y uso de los datos son fundamentales como parte de lo que como docentes tenemos que incluir dentro de lo que damos ya pero eso no tiene que ver con ciencias sociales ah no cuando hablamos de participación ciudadana no tiene que ver con ciencias sociales no pero es que yo doy biología eso no tiene nada que ver conmigo hombre igual lo de los datos y lo de las pulseritas estas que llevan ahora todos tus estudiantes y que lleva todo el mundo y los pasos que le cuenta el móvil igual tiene algo que ver con la biología llámame adelantada pero lo mismo podríamos decir de lengua de matemáticas de biológicas de educación física todas las áreas del currículo están atravesadas por este tipo de cuestiones que son social compromiso social y tecnológico y en las que deberíamos plantearnos que todas ellas hay un problema que no sé si creo que por lo que hablamos con los profes uruguayos creo que compartimos eso y es que en el mundo cuando alguien dice que algo es transversal es lo mismo que decir que alguien se ocupará ¿vale? era como sí, sí eso es una competencia transversal pero eso no me toca a mí porque yo tengo que dar clase de matemáticas entonces yo doy las integrales entonces en las integrales ¿cómo voy a hablar de eso? no, no yo es que tengo que dar sintaxis en lengua entonces ¿cómo voy a hablar de eso? no, eso que lo haga el de informática o el de tecnología o el que tenga el aula de ordenadores en realidad no en realidad precisamente toda esta parte del compromiso social de cómo afectan las tecnologías al ambiente de mis estudiantes de cómo ese ambiente se refleja en lo que aprenden de mi asignatura y del propio contenido de mi asignatura es fundamental que lo trabajemos desde todas las áreas del currículo no sé si respondió a tu pregunta Noelle sí, sí muy claro y además me parece que también es claro para los estudiantes que están participando que puedan podamos de alguna manera pensar en cómo integrarlas a las prácticas cotidianas el trabajo desde este marco también queríamos hacerte otra pregunta que tiene que ver con bueno esto de las competencias las podemos ver en distintos niveles a nivel de aula a nivel organizacional que tú lo traías cuando hablabas de los entornos personales y los entornos organizacionales y también a nivel curricular sabemos que hay muchos países bueno que han incursionado en algunos modelos competenciales para pensar en su currículum desde este modelo desde este análisis de competencias que bueno que salió reciente en esta investigación que nos compartías ¿cómo ves que se podría pensar en clave de currículum con estos contenidos? Sabes que nosotros en España se incluyeron las competencias hace unos cuantos hace unos cuantos marcos hace unos cuantas leyes el problema es que se han incluido pero se han incluido de una forma a mi gusto claro yo no tengo ni idea si la tuviera seguramente me habrían nombrado algo y lo habría arreglado pero no es el caso pero se ha hablado yo creo que hemos pasado muy rápido en los años 60 estábamos enseñando contenidos contenidos y además contenidos conceptuales después pasamos a enseñar contenidos procedimentales y actitudinales seguimos ese camino y después dijimos no, no, no competencias que reúnen que reúnen el contenido conceptual actitudinal y procedimental todo junto con un valor ético vale, bien pero el problema es que además ahora hablamos de competencias complejas y las por ejemplo yo no sé si en Latinoamérica estáis hablando de competencia del emprendimiento o de competencia digital claro pero la competencia digital ¿qué es? porque a mí me dices competencia matemática yo soy profe de matemáticas y digo vale sé de qué me estás hablando competencia lingüística pues bien pero me dices competencia de emprendimiento y lo primero que pienso es en una empresa y en realidad cuando hablan de competencia del emprendimiento no hablan solo de una empresa hablan de una empresa hablan de un emprendimiento social hablan de una visión social de la sociedad de cómo podríamos actuar en ella un montón de cosas que son tremendamente complejas y entonces nos encontramos con que como profes decimos vale se nos ocurre qué cosas podemos hacer vamos a hacer proyectos trabajo de proyectos hay mucho trabajo en proyectos y muy buen trabajo en proyectos cuando se hacen aproximaciones por competencias pero los mayores problemas surgen a la hora de evaluar ¿por qué? porque yo sé cómo poner en marcha un proyecto pero después evaluar esa competencia que ni siquiera sé muy bien cómo está definida es terriblemente complejo con lo cual yo creo que sí a ver lo ideal es trabajar pensando en qué competencias quiero desarrollar los estudiantes pero para eso es fundamental que un profe entienda qué significa ser competente y cómo entiendo la competencia y que eso esté claro y que eso se trabaje y que eso se discuta uno de nuestros problemas como instituciones educativas es que evitamos la discusión es que hace muchísimo tiempo que no debatimos que no nos sentamos y decimos a ver vamos a ver vamos a trabajar qué es la competencia digital y aquí en mi pueblo pequeño de no sé dónde porque no tenemos que tener la misma competencia digital que tienen en Buenos Aires o que tienen en Montevideo o que tienen en Brasilia o que tienen en Bogotá en mi pueblo pequeño ¿qué significa para mis estudiantes? para los estudiantes de esta escuela ¿qué significa ser competentes desde el punto de vista del emprendimiento o de lo digital? ¿qué significa? ¿qué significa ser competente en su lengua materna? ¿significa que tienen que ser capaces de escribir un libro? ¿significa que tienen que ser capaces de escribir qué? ¿de hablar cuándo? ¿de expresarse cómo? esas discusiones que además nos ayudarían a generar no solo criterios de evaluación sino rúbricas proyectos proyectos interclase proyectos tras clase proyectos interdisciplinares que de verdad tuvieran sentido y que además después se puedan reflejar en las notas de nuestros estudiantes porque uno de los problemas que tienen los profes por ejemplo aquí en Europa es que se encuentran con que han hecho un proyecto chulísimo los niños han hecho cosas preciosas pero cuando llega la hora de evaluar la competencia del emprendimiento empiezan a decir pues yo creo que tiene no sé pues un cuatro y medio yo le pondría un seis uy yo le pondría un ocho y medio dices tú ¿pero por qué le vas a poner un ocho y medio? pues no lo sé porque me parece que lo ha hecho muy bonito ya pero le estás evaluando lo que le tienes que evaluar has tomado decisiones con lo cual yo creo que el proceso de implementar de que el currículum se base en competencias para mí es fundamental yo planifico mi asignatura por competencias planifico mi evaluación por competencias pero eso requiere un trabajo de pensamiento pedagógico que no podemos rehuir y que no depende solo de un profe sino de las instituciones del sistema educativo de las escuelas de las aulas de los compañeros y de discusiones y conversaciones que hay que tener y que son conversaciones pedagógicas de fondo gracias linda muy claro realmente bien tenemos te vamos a transmitir bueno comentarios desde el chat de la transmisión por youtube de que bueno de que este ha sido muy clara tu exposición si y este y bueno y algunas algunas otras preguntas que nos llegan si que dice bueno me parece interesante la idea de subjetivizar de las posibilidades de incidir por los medios digitales de los estudiantes este esa es una que comentan después piden como bueno como poder monitorear las competencias digitales de nuestros docentes a nivel país preguntan me da mucha curiosidad ya que se debería tener una línea de base creo que bueno que en esto este preguntan muy específico hacia Uruguay pero alguna idea fuiste dando en este en la pregunta anterior a ver subjetivizar implica una forma de entender como educo yo a mis estudiantes y es un planteamiento ideológico es decir no estoy hablando de un planteamiento político que también lo es pero no estoy en este momento estoy hablando de ideas cuando decimos ideológico todo el mundo de pronto se pone así y dice no no tenéis ideología si claro que la tenemos si no tienes ideas mejor que no seas profe entonces un planteamiento ideológico cuando decimos que vamos a trabajar la subjetivización de nuestros estudiantes es incluir dentro de lo que hacemos la visión crítica de qué es lo que no está bien porque seguimos una de las cosas que fue un trabajo que hicieron mis estudiantes de mis estudiantes son la mayoría de ellos futuros profesores de primaria y entonces una de las cosas que hacían mis estudiantes por ejemplo era trabajar los cuentos clásicos con los niños pequeños y una de las cuestiones que les planteaban era cómo podían terminar el cuento de forma diferente y entonces que los niños hicieran una reinterpretación del cuento desde el punto de vista digital además desde el mundo en el que estaban o sea Camperucita Roja no se iba a pegar un pateo con una cesta con comida por en medio de un bosque porque hoy en día pues no y porque creo que Latinoamérica tampoco sino que cogería unos cuantos autobuses o colectivos e iría de una determinada manera y le mandaría unos whatsapps a la abuela y vendría y además qué significaría desde el punto de vista de la visión femenina y de y qué significa el lobo y qué significan un montón de cuestiones y que se lo planteen y que hagan preguntas sobre eso y eso les subjetiviza porque esto hace que se pregunten no sólo que socialicen y conozcan su tradición cultural y literaria sino que además sean capaces de plantearse hasta qué punto está mal hay una hoy en día hay muchísimos muchísimos debates sobre por qué los estudiantes están tan contestones eso de por qué tenemos que leer lo que el viento se llevó si eso es un planteamiento bla 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 por qué tenemos que rememorar el 12 de octubre si fue el comienzo de hay esos debates existen esos debates la cuestión no es tapar el sol con un dedo y decir vale de aquí en adelante no hacemos A o no hacemos B hay cosas que sí pero lo problematizamos problematizamos el mundo o decidimos que yo doy la clase y tú repites lo que yo digo porque si ese es tu planteamiento didáctico ni subjetivizar ni nada tú lo que quieres es que la persona se cualifique y repita fin y por lo tanto ni planteamientos de participación ciudadana ni de crítica de ningún tipo no porque tú tú entiendes que tú eres la autoridad y fin entonces desde la forma en la que planteamos la clase desde la forma en la que se colocan las sillas en nuestra aula desde la forma en la que decidimos qué decisiones se toman en clase todo eso tiene que ver con lo que entendemos que es educar y todo eso tiene que ver con lo de la subjetivización ¿cómo podemos hacer? decía una compañera ojalá pudiéramos hacer un seguimiento de cómo son las competencias digitales de los profes sí y no es decir creo que más importante es ver cómo el sistema es competente digital porque a veces parece que los únicos responsables de que esto vaya bien son los profes y a veces cuando un profe por ejemplo en Uruguay una de las cosas que nos sorprendió son las jornadas laborales de los profes un profe puede dar clase por la mañana y por la tarde y es su tiempo completo eso significa que está todo el día en un centro o en dos si es que no da clase en dos o por la mañana en un centro y por la tarde en otra parte y da no sé cuantísimas horas de clase y además por la tarde hace otra no sé cuantísimas horas ¿en qué momento piensa? ¿en qué momento planifica? ¿en qué momento hace investigación? ¿en qué momento es que podríamos hacer un seguimiento de cómo son de competentes? sí, pero si no tienen horas en el día igual deberíamos hacer un seguimiento de hasta qué punto el sistema les da espacios para discutir para formarse Ceibal como proyecto es un gran espacio para hacer esas cosas ¿vale? pero y es y contribuye a que el sistema sea más competente pero desde luego creo que no se trata solo de poner el el contador encima de los profes y decir cómo somos de competentes sino de generar espacios para que los que no lo son lo sean lo empiecen a ser y además generar dinámicas yo insisto en que creo que Ceibal para eso ha generado ese tipo de dinámicas generando pues espacios recursos cursos organizaciones para que los profes tengan pero no solo se trata de eso también hay condiciones laborales condiciones de las instituciones en las que tendríamos que trabajar entonces sí me gusta lo de hacer un seguimiento para mejorarlo pero no solo poniendo el énfasis en el profe sino en el sistema y no sé si he respondido a todo lo que me dijisteis que me voy sentando las cosas sí, sí linda muchas gracias tenemos otra otra pregunta que nos llega que es de un director de un centro educativo que nos nos comenta bueno cómo puedo orientar a una docente desde el rol de director para conocer las competencias en lo digital que posee ese docente ¿no? desde ese rol de director bueno quisiera saber qué estrategias o cómo podría yo creo que yo creo que a ver sinceramente creo que con una charla yo creo que conversando con un docente sabes de qué pie coger porque además yo hay una cosa que es yo la pienso sinceramente yo creo que la competencia digital instrumental la de saber usar una cosa u otra tiene es la es la menos problemática y nos dimos cuenta con la pandemia porque todos los resistentes que no se que se habían negado a abrir el correo electrónico en su vida y que decían que eran incapaces y que decían que jamás iban a hacer una videoconferencia todos han hecho Zoom todos todos se han hecho de un grupo todos han tenido que contestar el correo y no se les han caído las manos ni los ojos ni les ha explotado la cabeza nada por el estilo todos se vieron capaces y la inmensísima mayoría de las competencias digitales instrumentales que necesita un profe hoy son de ese estilo ponga su nombre rellene aquí y ahora para publicar dele aquí y dele a publicar la inmensa mayoría desde la explosión de la web 2.0 la inmensa mayoría de las competencias digitales instrumentales del profesorado tienen que ver con eso con ese tipo de pasos leer escribir y darle a publicar lo otro es más complicado lo otro es más complicado el hecho de que un profe sea consciente de que da igual si usa o no usa la tecnología tiene que estar al oro de qué es lo que están haciendo sus estudiantes de qué es lo que pasa en el mundo real de cómo aprende de enriquecer su entorno personal de aprendizaje de cómo es el entorno de la organización de que le interese lo que pasa en la organización y eso son cosas que un director sí puede conversar con un profe y que puede saber en qué punto está con una conversación porque me dirás en la conversación él puede presumir de saber usar de saber conducir una nave espacial yo de hecho sé conducir tres pero tú puedes presumir de lo que quieras pero en realidad si te entre comillas si te engaña con eso de eso se puede formar eso lo puede arreglar rápido de eso se puede hacer tres cursos en dos fines de semana y en tres semanas lo sabrá lo otro va a ser más complicado lo otro es donde tendrás que tener una conversación profunda y decirle vale dónde estás aquí qué entiendes de aquí qué cosas no sabes para que esa persona pueda para que te pueda dar lugar a esto por eso creo que este marco perdonad que parezca una propaganda no gano dinero con él y mucho menos bueno no gano dinero con él la gracia de este modelo es que nos permite la conversación sobre cuestiones fundamentales de nuestra profesión de lo que entendemos que es nuestra profesión no sólo de lo que entendemos que podemos usar para hacer nuestra profesión bien gracias linda siguen llegando muchas preguntas que te quieren hacer a partir de lo que bueno van escuchando sí y este y bueno una de las preguntas es este por dónde empezar para construir espacios de docentes donde se haga esta reflexión en conjunto y este y después la otra dice bueno qué referencias recomiendas para dar paso a esa necesidad de hacer una educación problematizadora sobre educación problematizadora mira el enlace que os dejé con referencias hay una cosa que me gusta remarcar ahí vais a encontrar artículos que están firmados por más personas y por mí pero lo más interesante de esos artículos bueno no la verdad es que hay cosas que hemos dicho que a mí me parecen interesantes por eso las hemos escrito pero aparte hay un montón de bibliografía y en esa bibliografía os vais a encontrar gente súper interesante educación problematizadora sin duda pues vosotros tenéis vuestros propios autores de muchísimo prestigio internacional tanto en Uruguay como en Argentina como en Brasil como en Colombia hay gente muy interesante yo españoles os recomiendo a Jaume Martínez Bonafeo os recomiendo lecturas de Jordi Adel os recomiendo por supuesto lecturas de Antonio de Antonio Bolívar sobre organización escolar os recomiendo Gerd Viesta es probablemente uno de los señores a nivel internacional y del mundo anglosajón aunque él no viene de la tradición anglosajona sino tiene más de la tradición europea continental en la que nos enmarcamos más bien nosotros que tiene una visión muy interesante y después hay otros críticos y otra gente que hace tecnología educativa crítica que a mí me parecen fundamentales y muy interesantes que son pues Nils Elwin ahora mismo por ejemplo está trabajando y me acabo de olvidar de su nombre Nils Elwin Ben Williamson pero hay más gente que está trabajando sobre educación y tecnología y crítica que yo creo que es importante que estemos hablando de ellos y espacios problematizadores de la educación que problematiza sobre la educación hay alguna cosa que hemos escrito que yo escribía hace unos años y que eran debates pendientes en educación y tecnología que está en abierto y está en la revista de educación a instancia en RIE que yo creo que además nos ayuda que sobre todo son cosas que yo me he preguntado que he escrito y además que he tirado líneas sobre cosas que se pueden leer para darle la vuelta por ahí es decir a mí me yo lo que escribo realmente es porque le doy muchas vueltas le doy vueltas a cosas que me preocupan y sinceramente mi recomendación es tirar de la bibliografía ¿cómo generar espacios? generándolos haciendo espacios con colegas cafés convenciendo a nuestras instituciones tanto a nuestro cole como a la institución más grande como a nuestro distrito de la importancia de generar esos espacios y de generarlos dentro del espacio de la escuela es decir no de hacernos venir el sábado y el domingo a ver si tenemos una conversación que eso también lo podemos hacer pero ¿qué pasa? ¿por qué no dedicamos una jornada del cole a hacer estas cosas? a pensar incluso con nuestros estudiantes porque los estudiantes y el resto de participantes igual tienen algo que decir sobre el tema e igual puede ser interesante e igual esas clases que perdemos igual las ganamos por otra parte se me ocurre pero insisto en una cosa que he dicho antes y es que si yo tuviera las soluciones me habrían llamado a algún sitio para pedírmelas o las hubiera implementado y lo hubiera arreglado todo pero no es el caso bueno Linda muchas gracias vamos a cerrar el espacio de preguntas y agradecerte nuevamente tu participación y todos los aportes y las cosas en las que quedamos pensando a partir de de tu charla muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por la oportunidad muchísimas gracias por lo cariñosos que soy siempre por el gusto y el placer que es estar aquí para mí estar con vosotros y muchísimas gracias por la labor que hacéis y por el trabajo que hacéis por la educación en Uruguay y en el resto del mundo porque al final somos nos alimentamos de lo que hacemos nos y otros muchísimas gracias 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 por ver el video.